Hola, buenas. Buenas tardes, familia. Os vamos a enseñar aquí una compra en dos boletes, ¿vale? Es muy fácil de explicar. Os lo explico en un momento y que continúe con sí. Sale de compra, le dice, vamos a revisar la lista a ver si nos hemos dejado algo. Y digo, no le hemos sacado la lista, entonces nos habíamos dejado algo. Entonces, luego hay uno pequeño, el grande y el pequeño. Pues por eso, ahí está el motivo del dos, en vez de uno, dos. Bueno, deciros que en esta compra os vamos a enseñar unas novedades que hay para morrudicos. Sí, y morrudicas, por favor. Somos iguales todos, la igualdad ante todo, ante el morrudismo, ante todo, lo mismo. Sobre todo en el morrudico, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, que hay unas cuantas cosas. Cola cero, marca Hacendado. Coca-Cola para los de casa, ya lo sabéis. Esto de Mercadona, Hacendado, pero Coca-Cola para los de casa. Cuida el vaso, cariño. Lo voy a dejar... A 53... Sí, déjala ahí en el suelo. A 53 cada una y hemos cogido cuatro. Y un 80 que vale la Coca-Cola original. Que se dice pronto, ¿eh? Y luego la pruebas y prácticamente sabía bien. Luego he cogido Nestí de limón, bajo en calorías, a 1,67. Ya veis, lo que cuesta una latita en un bar... Tienes el cacharrote. Sí, pero bueno, es que así no nos apagüeteas. En la terracita y eso, de aquí en casa a la cocina nos apagüeteas. ¿Qué? Ahí voy, perdón. Es que no puedo pasar con el toby, con tu brazo, todo no puede ser. Tres cajas de bricks de leche. Teta brick. O tetra bricks de leche. A 57 cada una y hemos cogido tres. Ya verás como se me vaya a la encimedad el morrazo que me doy. Luego vamos a enseñaros la comida que le gusta a la cena. Porque es la única que se la come. Esta. ¿Eh? ¿Quién se come esto? Los otros de la veterinaria. De que son piensos especiales ya. Este a 4,50. Ya veis, pero hoy... Pero ella se ha cansado y ahora no quiere. Ahora no quiere. Y es como los niños, lo huele y no come. Y eso no... Entonces, le echo por la mañana y luego por la noche. Y por la mañana no se lo come y lo dejo por la noche. Pero es que por la noche lo huele y se echa para atrás como diciendo, esto no es lo que yo quiero. Entonces ya desisto. Y le doy el que le gusta y ya está. Luego... Bueno, puedo explicarles una cosa. Corazones tiernos, ¿cuál son? El mío, cariño. Mira, según la veterinaria nos explicó que estos no es que sean malos. Lo que pasa que este pone de salmón, ¿no? Y arroz. Y arroz. Bueno, pues de salmón, digamos que esto lleva de salmón, pues un 25% tal, porque o las pieles o las cabezas, bueno, de los preparados es eso. Y la de la veterinaria, digamos, es más cien... O sea, más pescado. Más pescado. Eso es lo que... Eso es como lo venden, ¿eh? ¿Vale? Entonces, si esa es la diferencia, es la calidad-precio. Pues ahí está. Ahí se tiene que saber. Los corazones son estos. Sí. Pero hoy le hemos cambiado y hemos cogido este porque pone carne fresca, ¿vale? El otro día cogimos el que tiene de salmón. Pero como de pescado, pero como de pescado ya comen el pienso, pues le hemos cogido este. Y este estaba a 1,29. Y eso para darle algún premio extra para cuando... Y este es los de siempre, los que le partimos, ¿vale? A 1,98 este. ¿Vale? Pues estos son para ellos, que el Toby está aquí esperando. Pero no porque es que luego si no lo para. Deciros que hay 31 grados de temperatura. Tiene fiebre el tiempo. Tiene fiebre, sí. Tiene mucho... No, a partir de 32 se hace fiebre. Pues sí, tiene fiebre. Casi tiene fiebre. Y cuando le da, pues tormentas, granizo y de todo. Está haciendo un tipo... A mí me afecta a este tipo, ¿eh? Porque me está haciendo mayor. Si queréis o no, afecta, ¿eh? Sí, ya la afecta. Se está haciendo mayor. Bueno, este que es neutralizador de olores, ¿vale? El de limón, que es el que le gusta a Julián. Sí, la verdad que sí. A 1,50. Una dosis y sale bastante jabón. Te deja la mano con un olor muy agradable. Y quita los gérmenes y quita las cosas esas. Muy bien. Desodorante de calzado. Sí, ¿qué tal? Este, para los zapatos de protección. Porque antes, cuando se cambiaban en la fábrica, antes del bicho, pues allí tienen un cacharro que le dan y echan un polvo en las botas. Es jabón en polvo, ¿vale? Con las manos, tal. Pero ahora, ahora como van cambiados de casa, pues se echa esto. Pues echarle una vez o dos a la semana. 2,95 el cacharro. Deciros que yo cuando tiraba el calzado, olía, olía, daba a oler al cuero. No había hongos de pie, ni nada. Bien. Luego este, que el año pasado ya lo compraba, que lleva así granicos, así, pone esfoliante, ¿vale? Suave. Y kiwi y melocotón. Sí, tiene. O alberge, no sé lo que es eso. Sí, a ver, cariño. Sí, las tres frutas las tenéis ahí. Melocotón, cariño. Vale. Y este vale 2,20. Pero ya no me acuerdo cómo olía. Dale, Saúl. Ay, huele. ¿Os acordáis cuando os comenté, cuando os haga esto? Mira. Huela melocotón. ¿De hace unos cuantos años que por la tabla se pueden pasar los olores? Eh, huele, tiene que ser maravilloso. El ambientador ese del coche, cariño. He cogido este porque hay tres olores. Ah, vale, perdonad. Perdonad. Ay, lo veis, ¿no? Sí, lo ven. Toma. Claro, si ya lo has enseñado tú, ¿para qué lo voy a enseñar? Pues enseñaré tú. Bosque Verde. Y pone Devali. Intensidad. Y aquí tiene cinco redondeles, pero intensidad tres redondeles. Aquí. Círculos. ¿Vale? Tres círculos. ¿Qué intensidad? Tres. Que no sé, que le he dado antes aquí, pero con la mascarilla. Pues no se huele, pero bueno. Huele bien. Huele bien. Huele bien. Y a ver lo que ha costado el ambientador Devali. A 1,85. Muy bien. ¿Vale? Luego, tomate para los bocadillos, para Julián y para Alberto. Y para Pati alguna vez también, pero normalmente ella quiere que... Bueno, deciros, deciros que ahora... A 1,29. Diles cómo le haces tú, cariño. Le he hecho, le he hecho aquí sal, aceite y si quieres le echas ajo picado y cebolla picada. Y si no, pues solo... Ajo picado y deshidratado. Claro. Pero si no, con sal, aceite, lo he hecho en un... Hace posible de oliva, ¿vale? Lo he hecho en los tappers estos de Mercadona, que son así pequeñicos, así, con tape, en rosca. Lo meto allí, le echo la sal, la aceite y cuando eso... Porque esto no sujeta... El unté del bocadillo está... Lo puedes acompañar con jamón, con tortilla francesa... Con lo que quieras, con lo que queráis. A 1,29. Bueno, ya. ¿Qué está buscando, cariño? Las proteínas, pero es que protector, yo decía protector y siempre me pasa. O sea, hemos cogido dos para nuestro chico. Enseña al otro si quieres, dos, ¿vale? Que valen a 1,35 cada uno. 2,70 los dos. No, que luego lo guardo yo, no te preocupes, cariño. Luego, queso rallado, porque es que tengo que quitar los cartones y todo eso, ¿vale? Queso rallado. El paquete este grande, que trae 400 gramos. ¿Vale? Pues, queso rallado. Eso para allí. A 1,80 estaba. Eso es esto que he hecho ahora, eso como que va a saludar el tonto con algo al coro de unidad de así. Y no lleva la gorra, ¿eh? Por eso se me va. Cosas de Julián. Bueno, pechuga de pavo, cero materia grasa. Y a 2,74. Que esto se lo echa el chico en ensalada y en más cosas. Julián, quitándose el sudor, ¿te han visto? No, 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 no. No, se te ha visto. No, perdonad. No. No me estoy quitando el sudor. La sudoración frontal. La sudoración frontal. Al abrirse los poros, se emerge hacia los exteriores. Y echa la gravedad de la tierra, hace el resto. Nada más. Bueno, mortadela. He cogido el cacharrillo este, porque para bocadillos también alguna vez, vale. Sobre todo es importante quitar el plástico. A 1,55. El que lo parta. Luego pan de leche, que este le gusta al chico. A 1,30. Cariño, ahí está. Porque en vez de lo parta, lo rebane. Toma, ahí. Esto, ¿vale? Y traen seis. Están muy ricos, ¿eh? A chicos le encantan. Él dice que le gusta. Lo coge y hasta que lo acaba, ¿eh? Todos los días uno. No le importa que no sea reciente. Pues medio uno yo. A 1,30. A medio uno. Le voy a pispar uno. Cariño. Una. Espera, déjame. Retira un poco. Paso, paso, paso. Paso. Ya está. No molesten. Crema de dragón. Deciros que esta me encanta. Pero no para la cara. No, no se os ocurra en la cara, no, ¿eh? Esto lo he hecho yo en las manchas. Porque es que eso no me ha hecho. ¿Vale? Entonces le echas y se aclaran. Vamos, manchas. Os explico, familia. Os puedo explicar. No son manchas. Son cicatrices. Exacto. De guerra. Son picotazos que su día tuvo y cocientemente le van a los dedos. Me van solos. Y luego llevan las uñas que le digo yo que parecen cuchillas de afectar. Que me ha dicho una suscriptora que cuida porque el azúcar, las heridas. Y tiene razón. Pero es que inconscientemente. Sí, porque yo me he fijado alguna vez. No es por nada. Está con la tablet o viendo la televisión. Pero inconscientemente está toda empanada viendo la tablet o la televisión. Viendo a las compañeras y compañeros. Claro, me entretengo. Pero es que lo hace inconscientemente. Igual que yo estoy sentado muchas veces. La pierna izquierda. Yo no me entero que la estoy moviendo. Bueno, para que no sepa cómo es, os la voy a enseñar. Vale 5 euros. Vale. Pero hay que dar muy poquito. Han cambiado el formato. Vale. Pero aquí no ha llegado. Porque yo la he visto y han cambiado. Pero aquí sigue estando el mismo. Hay que dar, vamos, una lentejita. Una gótica de lenteja así parecida. Muy poco. Está mejor así. Más. Es, es, es. Es, es. Ay. 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 Es que antes era más vasta, olía peor. No, no. Pero que han cambiado el bote, no la crema. Ah, es la misma la crema. La crema huele igual. O la de los chinos, la que cogías tú del dragón, no sé qué. No, 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 no. No, no, cariño. Se llamaría de otra manera. Era. Yo sabía que era un bote así, que era rojo. Lo de dentro. No, pero esa no. Lo que se daba. Y olía. Que no. O más. Y quemaba. O más. Pero callad. Que ya sé lo que dice. Eso es para los dolores. Es para, cuando te duele algo, te lo echan. Y el calor te quita el dolor. Pues eso, cariño. Y era de de agua también. Claro, claro. Ahora vamos a ver, las células están trabajando para renovar la herida de guerra. Espera, que voy a ver si lo encuentro, que creo que es para ello. Para arreglar la herida esa de guerra, ¿no? Que, 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 que. Entonces, están sufriendo, tienen dolor las células. Entonces, por eso. Que era para el dolor. Ahora, mira, la habéis agachada allí. ¿Las veis? No. Sí, te están viendo, cariño. Pero, ¿porque tú la has dejado de beber? Hombre, por supuesto que sí. Es que la familia hay que compartir. Lo bueno y lo malo. No. Solo lo bueno y lo malo, si queda en casa, ¿vale? Porque si no, que como dice el refrán, en todos los sitios se cogecen a más. Y la mía, a calderadas. ¡Oh! Me ha salido. Bueno, os voy a enseñar aquí. No hay. A mis naropines. No sean de alta. A mi cena, la reina de la casa. A mi rey. Espera, cariño. A mi rey, a Toby. No, no, si yo te, yo os voy buscando lo que busco. Ya está. Bueno, había queso de oferta, ¿vale? Medio quesos de estos así. Hay en este que pone añejo fuerte y el otro era intenso. Este estaba a 9 el kilo y el otro a 8. Pero he cogido este, ¿vale? El intenso. Y el medio queso pesa un kilo 393. Y vale 12,54. ¿Veis? Es a 9 el kilo. Tiene una pinta. ¿Y pasa la olor, cariño? No. No, a mí no me ha pasado. Está bien cerrado el vacío esto. Está bien, ¿no? Está muy bien porque así no entran las bacterias. Luego he cogido esta bandeja de cerezas. Sí, que le he dicho, a Ana, cógelas. Porque me apetecían, ¿vale? Yo, cógelas, cariño. Quítate el monillo. Voy a abrirlas porque con el plástico refleja y no se ve. Así, al natural, cariño. Si es que lo más bonito, al natural todo. Ahora vamos a quitar los plásticos. Ahí, cariño. Ahí, porque si no, lo va a enganchar la pequeña. ¿Veis? Cerecicas. Entonces, luego las lavaré y a comer. A 4,66 la bandeja, ¿vale? Porque el kilo ponía 4,99, pero se ve que falta. Falta algo para el kilo. Luego, ensalada César, que estaba bajada de precio. ¿Vale? Y esta 1,49. Porque está bajada de precio. Y esta otra, a 1,80 para probarla, ¿vale? Que también estaba de bajada de precio. ¿Y aquí qué lleva? Pues aquí lleva, no sé qué. De momento lleva todo. Lleva todo. Lleva aquí esto, queso. Lleva todo porque está sin abrir. Lleva cuando la abran. Lleva todo. A ver, si puedo quitar la pegatina, sé lo que lleva. A ver, si no, pues no me parece que no. Y eso de que, 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 si puede quitar la pegatina. Qué ironía, la ha dejado ahí como, mire usted que va a ser, si con las viñas que tiene quita eso y dos juntas. Hombre, pero, a ver. Ensalada, fiambre de pavo, queso madurado, frutos secos, cereales, vinagreta, balsámica. Pero bueno, la vinagreta balsámica la voy a dejar. La voy a ahogiar. Escribir. Porque le echo mejor aceite normal y sal. Sí. ¿Vale? Y vinagrico, y un poco de vinagre. A lo tradicional, ¿vale? A lo tradicional. Aquí, os lo dejo debajo de la tablet. Sí. Pues esa a 1,80. Ponela ahí, ¿vale? Ensalada, ensalilay. Ay, sudor, sudor. A ver, ¿qué más? Espreso intenso. De la Dolce Gusto, Nescafé Dolce Gusto, pa' Julián. Eh, os he dado cuenta que a mí me va lo intenso, ¿no? 4,25, todo intenso. Luego, melón partido pa' mañana, pa' comer migas. Bueno, puede ser hembra. De hecho, estás hembra, ¿eh? Es melón. Mirad, sí, porque lleva las rayicas así. Es de sapo, ¿qué llaman? Es mejor la hembra que el macho. Que el macho. En la raza del... Del melón. Es del melón. Vale, esto estaba a 1,49 el kilo, ¿vale? 2,14 este trocico. Que hay de todo en todo, ¿eh? Ya, ya, se va de cachondeo. Igual que los hay buenos y buenas, los hay regulares y regularas. Ahora ya vamos a enseñaros... Las novedades. Novedades. O espera, vamos a enseñar lo que se me había olvidado. Ah, sí, que está muy guay. Mira, por aquí tienes unos trozos. Unos trozos de lo que se me había olvidado. Lo que se nos ha olvidado. Gazpacho... Bueno, se me ha olvidado ella. Gazpacho, ¿vale? Porque por las noches, muchos días, me apetece esto y ya está. Con esto ya he cenado. A 2,50 el gazpacho. Y Julián, el salmorejo a 2,80. Aquí lo cojo y aquí lo dejo. Vale. Luego, para limpiar las gafas, pues también se me había olvidado. Entonces, he cogido dos. Sí, le he dicho a Conchi. Coge dos para tener un adreté. Y eso, pues se compra. Que hay un olvido. Que es muy fácil que haya un olvido. Tenemos la de reserva. Pues mira. Y como esto no se caduca. 32 toallitas. Vienen, ¿vale? Y a 1,60 cada caja. Esto, si apuráis. Aquí tiene esto más de 32 usos. Porque normalmente cuando se limpia la Conchi y la gafas, pues se la limpia también. Alberto, me la limpio yo con una toallita. Porque va bien. O sea, no una toallita con una gafas. No, no. Se puede. Pantalla móvil, pantalla tablet. Aquí, con una toallita se emplea muchos usos. Bueno, luego deciros que en la terraza, como abajo hay jardín. Sí. Pues hay como unos bichillos rojicos chiquitines. Y se ponen hasta en las ventanas. Marquez Jardín Huertijo. Huerticos. ¿Vale? Se ponen hasta en las ventanas. Y le he echado el spray este que es insecticida del Mercadona. Sí. Pero voy a coger con agua y esto, que es fregasuelos con insecticida. ¿Ves? Que vienen ahí los bichos. Entonces, con esto lo echaré y en la fregona y le daré. Y a las ventanas con un barreño y el paño para evitar que suban los bichos. Es pulgón, ¿eh? Se refiere al pulgón. Es pulgón. Pero esto vale, porque vale para cucarachas, hormigas, arañas, garrapatas, ácaros. ¿Dónde está el pulgón? Pulgón y pulvas. Ah, vale, todavía me estaba empezando a asustar. Así vamos a coger una cosa para un... Y luego huele bien, ¿eh? No huele, da a oler. Da a oler, sí. Pone interior y exterior. Vale, aquí. Bueno, sí. Pues sí, pues dale a ver si así por lo menos todos los años pasa igual. Dos años. No es que sea este año. Pero mira, huele como a rosas, no sé. Huele muy bien. No está mal el aroma que le han puesto. Huele muy bien. Y este alguna vez también lo cojo y lo empleo aquí para casa. Que vale igual, ¿sabes? Y esto era 10,65. Esa cuenta, sí. La del olvido. Vamos a aportar la cuenta del olvido. Esta, ¿vale? Y vamos a seguir porque es que ahora os voy a enseñar unas novedades que había en el Mercadona. ¿Ya está todo en las novedades? Sí, sí, claro. Vale. Cariño, que si no, acércame. Bueno, los bastoncillos, porque dice que han quitado el plástico. El plástico, están quitando el plástico del Mercadona. Entonces ahora vienen con cartón. Pero yo como tengo el plástico, los meteré al plástico. Bueno, que están quitando el plástico. Pone con palitos. Palitos de papel. Palitos de papel. O sea, pierden ahí. Vale. Bueno, esto se abre aquí, por lo visto. Lo que no lo sé si... Pues sí. Ahora no lo cerraré para quedar mal. No, cariño. Eso es que hay que mirar. Bueno, esto una novedad. Lo vamos a poner aquí. Bueno, no es que pusiera novedad, pero es novedad que van a retirar los plásticos en los mayores productos. Es novedad aquí, porque es la primera vez que hay de cartón, ¿vale? Que estaban los de plástico, ¿vale? Pues eso. Y el otro, pues será cartón, ¿ok? El palo. Claro, sí. El palo es cartón, ¿vale? O sea, que es novedad. Es novedad. Y dice, son así. Pero no lo ponía, pero es. Bueno, pues ya está. Vale. La zona ecológica. Y ahora, pues vamos a enseñaros aquí unas cuantas novedades. Oye, cariño, os voy a enseñar las novedades. Que quede claro. Que las he cogido yo. Que las ha cogido Conchi. Para enseñaroslas. Para enseñaroslas. Y para que la coma quien pueda. Ya en su día lo dijimos que si cogemos alguna novedad es porque la vamos a comer o a utilizar. Bueno, a 75 los bastoncicos, ¿vale? Y traen. Del uno al cero. 200. Digo, del uno al cero es el uno primero y el cero cuando ya no queda ninguno. Lo he dicho bien, cariño. Claro. Vale. Pero nuestros chicos, el Alberto no, pero la Patri también alguna vez se come. Sí. Entonces, para quien pueda comer. Cariño, lo estás poniendo cocota arriba. Que no, tú porque lo ves mal, pero yo lo veo bien. Oye, te lo juro que lo estoy viendo aquí. Claro, tú lo ves, pero luego en el vídeo sale bien, yo creo, ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, que son de chocolate. Las rosquillas normales de mantequilla que tienen, pero ahora las han puesto con chocolate. Y debe de ser coco, sí. Debe ser coco, eso blanco. Yo creo que sí. Sí, claro, míralo. Claro, con coco. Es que estoy mirando abajo. Claro, mira. Me notaba yo una cosa, digo, ¿qué pasa? Y es que la nala me estaba mordiendo, por favor. 300 gramos, ¿vale? Y valen 1,50. Luego. Perdón, cariño. Es que no la puedo coger bien. Estas. Estas. ¿Vale? Que son de chocolate. Pone diverticado. Vamos a ver cómo vienen. Las vamos a abrir porque se abre así. Anda, mira. Pues sí que le vienen bien para la chica. Vienen en... Individuales, ¿vale? Pero que traen cuatro galletas. Cuatro. ¿Vale? Individuales. Porque la chica cuando se va a estudiar, pues se lo suele... No desayuna y se lo... Y se lleva. Hemos acertado, ¿vale? Vale. Están bien. Una cosa bien. Y están los... En esto lo hemos acertado en todo, que lo sepáis, pero bueno. A 1,40. El diverticuay ese a 1,40. Sí. Luego. Ah, los plátanos no eran novedad. No, cariño. Pero como le hemos puesto al final, por lo que no se cachurrían. Claro, ¿eh? Platánicos. A 1,69 el kilo, 2,15. Que Julián se enfoca él en la pantalla y no enseña el género. No, no, no. A la mesa va tapando por completo, cariño. Bueno, pues aquí. Los plátanos, ¿vale? Eso no era novedad, pero es que está bajo y si no... A ver. Luego. Luego, de estos he cogido dos, ¿vale? Porque, mira. Fusión, bombón. Los que no venían, pero que han venido. Los que son como los febrero. De febrero y de marzo. Como los febrero. De febrero, febrero, febrero. Así. Vale. Bueno, dos. Pues he cogido dos. Sí. Oye, tal, 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 tal. Y estos valen a 80 cada uno, ¿vale? Cada tabletica, 80. ¿Qué quieres? ¿Que te lo habrá? ¿Cómo hace calor? ¿Qué me apretó? Oye. Ahí la madre... Sí, pero vamos, ya que lo has dicho, vamos a... Lo voy a abrir, pero... Una degustación. Quién pueda. No, quién pueda. Quién pueda. Toma, cariño. Herramienta, herramienta. Toma. Herramienta. Es que... Es como los... Nada más, porque ya sabes que según cómo estás así, haces así, sales por ahí volando y después... Hay que meterlo a la nevera, ¿vale? Pero... ¿Por qué, cariño? Ah, porque está muy blando. Ah, entonces... Mira. Déjalo para luego, cariño, que se ponga dolito. Subele para arriba ahora. Está muy blando, ¿vale? Sí. Entonces, no, porque nos vamos a poner como los niños jugando, que se ponen... Y luego, esto, he cogido uno de novedad, pero ha dicho Julián. Coge otro para ahí. Coge otro, porque... Porque sí. No, di por qué. ¿Y por qué? Porque con uno no, con dos. Porque lo voy a subir con algunos compañeros, ¿vale? Que no sabemos los que vienen, las que vienen aquí, pero bueno. Pues las que hagan metido, cariño. Es que tienes unas cosas... Galletas con cacahuete. Y estas están a ver... A 1,20. A 1,20 cada uno, ¿vale? 150 gramos, con él, ¿vale? Sí, cariño, pero esa vez las galletas que vienen, no van a ser cagas corto. A ver, a ver, ahora te digo 2, 4, 6, 3, 6, 9. ¿Cuántas? 9, viven, 9. Es que... Es que... Ay, qué bien huele. ¡Jobas! No, 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 huele primero, no comas. Pues, oye, que no me ha dejado oler, joder. Toma, anda, cómetela. El que puede Ya puedes coger la servilleta Porque es que se queda un poco mal Ahora que no puede hablar, voy a hablar yo Pues eso, a 1,20 Pero tienen un olor, ya te digo, buenísima Jodo, ya me ha subido la azúcar Solo de olerlas Fijo Vale Menos mal que yo tengo las mías integrales Porque es que si no, esta gente A ver Pues la compra ha sido 74,83 Lo enseño mientras Julián sigue comiendo Y ya os dirá Cuando quiera Espera Espera, el sudor Si te ven, cariño Míralo, ahí está Limpiándose los morros Pues bueno Esto No sé lo que va a durar Pero yo creo que poco Viene el 9 Ojo, es que huele Huele ¿Cómo saben, cariño? Buenas No quiere deciros nada Julián hoy está un poco sosete No os dice cómo saben las galletas Por haberse metido la galleta entera Si hubiera cogido un poquico Saladas ¿Por qué haces eso? No es sosete que me he hecho salir arreglado Ah, pues habla Es que digo ¿Por qué dice ahora? Digo, ¿estarán saladas o qué? Si Hablo porque hablo Si me he caído ¿Por qué me he caído? Así Así es Total ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vamos a cambiarlos? No Porque sale perdido seguro Sí, claro Masticando la mentira Pues no lo voy a coger No ¿Sabes qué? Encima del Reino Unido El Reino Unido Que no tengo familia Para allí No es porque sea el Reino Unido Sino porque no tengo familia Entonces si no dices A ver, no haya pasado algo No, el Reino Unido Lo pone Hasta aquí lo pone Ah, sí, ahí lo pone Pero bueno Bueno, nada Esperemos que esto Se canse Ya, ya Y no se ha colgado No, no se ha colgado No, no Se cuelgará el vídeo Y no es cuestión Para Vale, la grabación Pues bueno Ya está Ya me he perdido cariño Y ahora os vamos a hacer Unos saludos que me han pedido Ah, sí ¿Vale? Vale, sí A Gema Llorente de Palencia Un beso guapa Y paisana Ana Sola Aragonesa Un beso para ti también Qué nombre Luego vamos a A darle mucho ánimo A Isabel Pardo López Que el miércoles la operan Así que Mucho ánimo Debe ir a todo bien Ya verás Ya sabes Que me has dicho Que reza la pilarica Y por supuesto Que va a salir todo bien Así que Ya me dirás Cuando estés bien Ya Como estás Venga Un beso para ti Isabel también Luego vamos a saludar A Itaso Malras Itaso Un beso para ti también Un abrazo Y luego Y luego por último Y no menos importante Por último Y no menos importante Para María Dolores Gómez Olmos Ah, sí Y en especial A su madre De 80 años Que nos Que le gusta vernos Así que Un beso para ti Y un abrazote Y un besote muy gordo Que no sé cómo te llamas Pero bueno La madre De María Dolores Gómez Olmos Que no se lo dijo No me lo dijo en el comentario Claro, es un pequeño detalle Es un pequeño detalle Que no tenemos en cuenta Para nada Pues bueno familia Que esto ha sido todo Que si os ha gustado el vídeo Darle like Que me ayudáis un montón Compartir Si queréis Que esta familia Siga creciendo Y si no queréis Perder ningún vídeo Y que Youtube os avise Pues solo tenéis que Activar la campanita La que tengáis ahí El sonido que os más guste El que más os convenzca Y ya Se Pero sabes Ha cogido Las que va a llevar al trabajo Como esté hecha Pero como está bien Está bien compactado el chocolate La almendra está bien compactada Porque está todo Con almendra No Con cacahuete Con cacahuete Perdón Está bueno Dice Es que se le apodera El sabor del chocolate Al cacahuete Que te lo digo Se le ha apoderado Sí Sí Y yo me le he apoderado A los tres A los tres A la galleta Al chocolate Y al cacahuete Sí Venga Esta venga Venga a leer Lo que pone en el paquete Y que así a distancia Sobre el fondo negro Veo bien Fíjate que decir Fondo negro se ve peor En segunda cosa se ve mejor Vamos a mandar un saludo A mi madre Un beso mamá Que luego hablamos Porque Tenemos que hablar Claro Si no No puede ser Toma otro Toma otro Ya te ha dado unos cuantos Julián Vale Que Que más te voy a decir Vamos a felicitar Aquí No hoy no No Hoy no Mañana Mañana Bueno Y si no Mañana Y si no Mañana Es que no lo sé No lo sé No se asegura No se asegura Dilo cariño No estoy segura Si es De que día es Mañana O pasado Pasado mañana Entonces me voy a acerciorar Se va a obsesionar A acerciorarme bien Y luego ya saludaré Se va a asesorar De todas maneras Vamos a saludar a todas Y todas las que hoy Hagan los años Sea su santo Celebren algo A todos vosotros y vosotras Muchas felicidades Y un beso de nuestra parte Y la gente de rejas incluido Claro Si, si Y que esto ha sido todo familia Que os queremos mucho Y que como siempre decimos Mañana Más Y mejor Hasta mañana familia Adiós